¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Pedro Carrillo! ¡Que la sustía! ¡Esto es lo que es tú! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Dice! ¡Ay! ¡Será que era el campo! ¡Ay no! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Almid innovate y fueras y reyes! ¡Te daban cuello ¡Y las armas que yo tengo! ¿Y cuáles tenemos? ¡Va aulture para tales y tan grandes! ¡No! ¡Ay si así es! ¡Por tantales en el campo! ¡Ay Dios! No vas a hacer nada tampoco! ¡Añhead señoras, aquí tienes! ¿A quién vos? ¡A un soldado valiente! ¡A Marcelino! ¡A quien te guarda a servir! ¡A que te vaya el patinero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!